Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Nazmi Yehan volvió a hacer lo que iba a hacer. Detalle llamativo en la última publicación de Alil Ibrahim Ceyhan. Aunque la historia de Seeger y Yaman, que llegaron a nuestras vidas con la serie de televisión Emanet, es absurda, esta canción nos encantó. Incluso si Nazmi Yehan map estaba y rompía récords en el caos y hacía la vista gorda ante cientos de miles de críticas y quejas, nos encantó la armonía de Seeger y Yaman. Y nuevamente, la señora Nazmi Yeh hizo lo que haría. Recientemente se publicó la introducción a la serie Emanet. Sabía que Nanooka estaría en el drama, pero tenía esperanzas en Seeger. Estaba esperando a que volviera. Pero, por desgracia, no hay Seeger y nunca lo habrá. Pasemos a los detalles de la imagen. En la foto publicada por Alil Ibrahim Ceyhan con la etiqueta de la tercera temporada, el anillo de bodas no aparece en su dedo. Eso significa que Seeger está olvidado. Esperemos que la tercera temporada del programa no comience con Yaman, diez años después. El amor de Seeger y Yaman no era un amor para olvidar. No deberían escribir un guión como este solo para que parezca que lo olvidaron. Tal vez Nazmi Yehan quiera hacer olvidar a Sila, pero creo que tiene la intención de no mantener vivo el nombre de Seeger en la serie. Si hace eso, pierde mucho. Gracias a Alil y Sla, has ganado mucho. Ganaste más que dinero. Todo gracias a Alil y Sla, pero lo más importante a la audiencia. ¿Qué respeto tienes por el público? Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.